Estamos de regreso y vamos a platicar vía telefónica con el director del Charco del Ingenio, Jardín Botánico de San Miguel de Allende, Mario Hernández, quien está en la línea telefónica, porque bueno, está pasando algo junto con otros activistas y medioambientalistas. Hay preocupación porque el municipio, el Ayuntamiento de San Miguel de Allende, pretende donar un terreno dentro de un área natural protegida, un área de reserva, a una institución con fines benéficos, pero que no es el espacio para que esté, además asociada a la Fundación Vamos México, de Marta Zagún y del expresidente Vicente Fox. Mario, ¿cómo estás? Arnoldo, muy buenas tardes. Muchas gracias por recibir la llamada. No, no, no. A ti por la oportunidad de que nos amplíe la información de lo que ocurre en San Miguel de Allende y de esta inquietud de la sociedad. ¿Nos das más detalles sobre el tema? Claro. Mira, de manera sorpresiva salió a la luz que el día de hoy, a las seis de la tarde, el Ayuntamiento se reunirá para una sesión ordinaria y dentro de esa agenda del día está considerado el tomar una decisión respecto a una donación de terrenos municipales hacia la Fundación Vamos México, que bien has mencionado, preside principalmente Marta Zagún y Vicente Fox. ¿Y qué piensan instalar ahí? ¿No había antecedentes de esto? ¿No se había hecho público nada? ¿Es una decisión, digamos, un poco por debajo de la mesa, Mario? Efectivamente, Arnoldo, esto es una situación recurrente en San Miguel de Allende, en donde constantemente estamos viendo acciones sorpresivas, como pueden ser desde un aeropuerto, acciones que se concesionan a la basura, acciones de distintas índoles, calles que no estaban consideradas por pavimentar, de repente... ¿Por volverlas peatonales? Así es. Bueno, a ver, y ya les ha habido muy mal con la administración del PRI pasada, y ahora llega el PAN, un poco por el desprestigio de Mauricio Trejo, el anterior alcalde, y les repite la dosis, Mario. Sí, efectivamente, y esta es una acción que, digamos, parece un madruguete, que de repente, ante la inexistencia de un proyecto de este tipo, para plasmado en un plan de gobierno o algún instrumento, nos damos cuenta que se pretende donar alrededor de un poquito más de dos hectáreas a la Fundación Vamos México. ¿Qué piensan instalar ahí? ¿Cuál es el objetivo de la donación? La Fundación Vamos México, a través de alguna otra de sus oficinas o acciones paralelas, pretende, tiene una presencia en San Miguel desde alrededor del 2014, a través de otra asociación civil llamada, en aquel entonces, Centro de Crecimiento, Posteriormente es absorbida por, vamos, México, y su enfoque es la rehabilitación física, pues. Entonces, al parecer, el objetivo de esta institución es desarrollar un CRISMA, que le llaman ellos, que es un centro de rehabilitación infantil para San Miguel, lo cual no me parece malo. Lo que me parece extraño es que, ante una opción o intención de lucrar con el dolor y sufrimiento de los sanmiguelenses, además, se pretenda hacerse de predios municipales. ¿Estos centros de rehabilitación cobran sus servicios? ¿No son gratuitos? Tienen, tengo entendido, un cobro reducido en relación a lo que sería un servicio de este tipo, entonces no es una acción del todo altruista. Bueno, y además se va a instalar, o el terreno que se le pretende otorgar está dentro del Parque Bicentenario, en su momento se anunció con bombo y palatillo, como una reserva natural protegida, ¿no? Así es, lo más extraño y raro de todo esto, que además se pretende donar los terrenos dos hectáreas, cerca de dos hectáreas, dentro de lo que es el Parque Bicentenario, que además está dentro de la zona de amortiguamiento de la zona de preservación ecológica del Charco del Ingenio. ¿Les afectaría esta construcción ahí, Mario, a ustedes, como reserva natural? Definitivamente, pues al estar desarrollando dos hectáreas del predio, con una vocación completamente distinta a lo que es el suelo de manera natural, se generaría una alteración de la dinámica ecológica que existe en el sitio. Bueno, y se daría un precedente, porque ¿qué impediría a otro alcalde donar otro terreno para...? Digo, la reserva es grande de este Parque Bicentenario, ¿no? Así es, es de una dimensión considerable, sin embargo, como bien mencionas, esto generaría un precedente para que otros alcaldes u otras propuestas de proyectos completamente desconocidos o desvinculados con la comunidad tan miguelente pudiesen instalarse en el sitio, ¿no? Entonces, esto es un riesgo, es una ofensa a los sanmiguelenses, porque finalmente a nadie han consultado respecto a una decisión de este tipo. Una alcaldada, va a ser vía fast track. Oye... No sé si sea una alcaldada, pero sí es a través del síndico Pablo Hernández quien está liderando esta acción. ¿Reacciones de la sociedad civil? Sé que es muy rápido, es hoy en la tarde, pero también sé que hay buena capacidad de respuesta en San Miguel de Allende, de algunas organizaciones no gubernamentales. ¿Crees que haya algún tipo de movilización hoy al ayuntamiento? Pues precisamente San Miguel se ha distinguido desde hace cientos de años por un activismo y una visión ciudadana de ejercicio de los derechos. A través de las redes sociales se están generando una serie de comentarios y propuestas para hacer una presencia ahí en la sesión de ayuntamiento para poder buscar generar alguna sensibilización que los regidoras y regidores tomen la decisión más pertinente, que es la más conveniente, para los sanmiguelenses, no para un proyecto político de un grupo. Oye Mario, aprovechando, te pregunto, y vamos a estar atentos a lo que pasó hoy en la tarde, ¿el aeropuerto que ya mencionaste se sigue con este proyecto que también amenaza zonas naturales de San Miguel de Allende y además amenaza la propia tranquilidad de la ciudad que dejará con esto de ser el pueblo atractivo por su paz provinciana, si le metes un aeropuerto ahí, en este ánimo de crecer como si fuera una costa española? Claro, esto es un tema de datos que siguen estando con mucha turbidez, que no hay una definición respecto a las acciones de la misma, que no hay información hacia la sociedad civil, que de igual manera no ha habido ninguna consulta y que es una imposición meramente de algo que de un día para otro surgió como una ocurrencia. En ese sentido, estamos la sociedad civil al pendiente también dándole seguimiento para que no vaya a haber de un día para otro un albazo que de repente defina que esos terrenos que también son propiedad municipal sean entregados a la iniciativa privada para un proyecto completamente ajeno a los intereses de los amiguelenses. Pero la pregunta es, ¿sí avanza? ¿Sí se han dado pasos para que se establezca el aeropuerto? ¿Cómo va eso? No hay información, lamentablemente, Arnoldo, las instancias desde la Dirección General de Aeronáutica Civil no han respondido a las cartas que hemos enviado, la presidencia municipal también es escueta en la información al respecto, el Instituto Municipal de la Planeación no ha mencionado nada al respecto, entonces estamos en un oscurantismo político que es terrible. Bueno, pues es importante también saber esto que pasa y vamos a estar atentos. Por lo pronto va lo que pase hoy en la tarde con el terreno que se piensa donar a la Fundación Vamos México, a Marta Sagún, por parte del Ayuntamiento de San Miguel de Allende. Mario, muchas gracias. Gracias, Arnoldo, y aprovecho para informar a la comunidad sanmiguelense que estemos al pendiente de todo lo que está sucediendo porque me parece que los personajes o individuos que están detrás de esa acción tienen el recurso suficiente para adquirir predios en cualquier otro lugar y que no tenemos los sanmiguelenses por qué ceder nuestro patrimonio. Incluso si el municipio quiere darle un terreno, puede ser en otra parte. Si resulta que los beneficios que otorga este centro de rehabilitación le convienen a la población de San Miguel, que es algo que ustedes también exigen que se transparente, podría ser en otro lugar y no impactar una reserva. Y que seguramente con la pensión vitalicia que recibe Vicente Fox, bien podría adquirir un predio de mayores dimensiones y mejores condiciones. Ahí está también ese planteamiento. Pues, muchas gracias. Gracias, Arnoldo, y que tengan buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a Mario Hernández, director del Charco del Ingenio, el Jardín Botánico de San Miguel Allende. Por excelencia, hay una reserva natural impresionante y hermosa sobre todo de Cactáceas, de la zona norte de Guanajuato. Regreso en un momento.